Perdidos, perdidos en el tiempo Estamos cada vez más lentos Pero por fuera de ciudad se descontrola Pero por dentro uno se abandona Pero podrás decirme que no Y en realidad la mentira sos vos Y lo que digan que no te importe una mierda Que lo que sientas lo tienes que demostrar Nunca te guardes los sentimientos Todo puede ser más lento Una puerta que alumbra Te hipnotiza y te lleva ahí Una sombra es mezquina Y viene por ti Prefiero aquí En el infierno Me quedo aquí En el infierno Sabes que una selva cubierta de vida Te enseña que un día se puede vivir Tú cosechas lo que siembras Y lo quieres así Prefiero aquí Prefiero aquí En el infierno Me quedo aquí En el infierno Nunca te guardes Los sentimientos Todo puede ser más lento Todo puede ser más lento Me quedo aquí, en el infierno Me quedo aquí, en el infierno Nunca te guardes el sentimiento